santidad es igual a plenitud porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación romanos 6 19 qué importancia tiene la santidad en hebreos 12 14 se nos dice que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al señor eso es bastante sencillo no te la puedes perder él declara inequívocamente que debemos perseguir la santidad sin la cual nadie verá al señor ningún hombre que no sea santo va a vivir en el cielo con un dios que es completamente santo es irónico que cuanto más nos acercamos a la luz más claramente vemos nuestros pecados imagina un hombre sucio ha estado revolcándose en la tierra y el lodo también es ciego imagínate al mismo tiempo dos cosas que suceden lentamente muy gradualmente durante un periodo de algunos días él recupera la vista y se va limpiando muy lentamente esos son los hechos objetivos pero que percibe él cuando era ciego no veía la suciedad en absoluto pero ahora que está empezando a ver cuanto más se da cuenta de su suciedad más sucio se vuelve a sus propios ojos nunca serás verdaderamente feliz si no eres santo porque la santidad conduce a la plenitud plenitud de mente espíritu corazón y cuerpo y por supuesto es el espíritu santo quien obra esta maravilla en nuestras vidas pregunta para reflexionar qué importancia tiene para ti la santidad en tu vida traducido por canal edificando de james kennedy ministries traducido por canal edifico por canal edifico por canal edifico por canal edifico por